Bueno, agradecerle a Néstor el hecho de que durante este corto periodo haya estado al frente del municipio, desarrollando las actividades propias del mismo. Quiero puntualmente resaltar dos aspectos que a mi regreso, seguramente como a toda la población en uno de los casos debe haber afectado notablemente, como es el incendio que hemos tenido días pasados en la fábrica Vicentil, en Avellaneda, y donde agradezco aquí a la gente de Servicios Públicos, a la persona de Luis Grispo, también de Juan Carlos Almada, que en la madrugada se pusieron a disposición junto con todo el personal de Servicios Públicos, con Hugo Firmal recién nos estábamos reincorporando de nuestra licencia. Y bueno, algo que seguramente nos afecta a todos, más allá del emplazamiento físico de la empresa, indudablemente que esto es un golpe muy duro, digamos, para la economía de nuestra región. También rescatar la figura de don Juan Pedro Antón, de quien me amanticié de su fallecimiento a mi regreso, saludar a su familia. Hemos tenido el don Juan Pedro Antón, un maestro de la civilidad, de la participación, del compromiso político, y el de trabajar por nuestra comunidad. Así que aquí en fuera, en su momento, presidente de la Unión Cívica Radical, que también fue convencional a los efectos de la elección del presidente de los argentinos allí por el año 83, bueno, es nuestro reconocimiento por su tarea en favor de la conquista de la región, y por supuesto, volver a saludar a sus familiares por esta lamentable pérdida.